Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en The Wellbeing Planet. En este caso inauguramos una serie, la serie de las empresas, el bienestar en las empresas, que nos llevará a un hermoso recorrido en este 2024. Hoy quisiera hablar del futuro del trabajo remoto y desmitificar un poco los mitos, construyendo la confianza necesaria y analizándolo con detalle. Desde la pandemia el panorama laboral ha cambiado completamente. Ha pasado a ser una excepción el trabajo remoto a convertirse en una realidad. Cuando nosotros vemos la historia laboral desde nuestros abuelos hasta ahora, hemos visto como primero fue la vida en el campo a las ciudades, después de las ciudades en trabajo poco cualificados a las oficinas y poco a poco ir regulando un horario convencional que en algunos países era de 9 a 5, en otros donde somos amantes de la siesta era un poco más largo, ¿verdad? Es un hecho desde luego que las empresas y las organizaciones se han tenido que ir adaptando a las necesidades. En el siglo XIX y en el siglo XVIII la gente trabajaba en el campo. En el siglo finales del XIX y del XX empezaron a trabajar más y más en las ciudades. Y en el siglo XX y XXI hemos visto cómo empezábamos a trabajar con Skype y con otros modelos hasta llegar a Zoom o a otros medios. Me gustaría poner la mirada a Emily Durkheim. Emily Durkheim, que fue un sociólogo y filósofo francés considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, desempañó un papel muy importante en observar el trabajo. Él es conocido por su enfoque científico y también su énfasis en la importancia de qué rol juegan las instituciones y las estructuras sociales para comprender la realidad que vivimos. Algunos de los conceptos más interesantes en materia de bienestar y de empresas de Durkheim me gustaría rescatarlos en el día de hoy. El primer concepto que él nos aportó fue el concepto de la solidaridad social. Y es que Durkheim introduce el concepto de la solidaridad social que describe que las personas estamos unidas en las sociedades y también en las organizaciones mediante dos formas de solidaridad. Una que es la mecánica, que se basa en la similitud y la semejanza de los individuos. Ayudamos a aquellos que nos resultan similares y otra es la interdependencia y la especialización. Ayudamos de aquellos, aquellos que son dependientes de nosotros o de los que dependemos o los que realizan funciones semejantes a las nuestras. Interesante, ¿verdad? El segundo son los hechos sociales. Durkheim definió la idea de que la sociedad está compuesta de hechos sociales, es decir, de cosas que acontecen en el pensamiento, en el actuar y en el sentir. Y esto hace que los individuos nos sentamos coercibidos de alguna manera. Sostenía Durkheim que estos hechos sociales debían de ser estudiados no como entidades objetivas distintas a la experiencia, sino como entidades intersubjetivas. Qué interesante, porque introduce ya el concepto de la intersubjetividad relacional. Durkheim también aporta un concepto que desarrolló bastante, es la noción de la conciencia colectiva. Para referirse a cómo las instituciones tienen conciencia de sus creencias, conciencia de sus valores y los comparten no solamente entre ellos, sino también en las sociedades. Pero una de las obras más famosas, sobre todo en salud mental, es la del suicidio, porque él ya en 1897 advirtió que uno de los grandes problemas de las empresas sería la depresión y el suicidio. Durkheim influyó significativamente en el desarrollo de la sociología y estableció también las bases de cómo se podría estudiar el comportamiento humano desde una perspectiva más laboral. Bien, antes de la pandemia, en el 2012, el 5,8% de las personas en el mundo trabajaban a tiempo completo desde casa, pero desde que se fue ofreciendo más y más la oportunidad a las personas, el número de teletrabajadores ha ido aumentando, tanto ha aumentado que hemos llegado al 39, al 43% en algunos lugares. No es lo mismo vivir en California que vivir en Sudáfrica o en Egipto, o en Tailandia, pero cada vez más hay empleadores remotos y empleados remotos. Es más que una elección, yo diría que es una realidad que está formando parte, como diría Durkheim, de una sociedad, de una conciencia social que nos está incluyendo en este modelo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros netamente para poder permanecer y respetar esas reglas en el trabajo remoto? La primera cosa que debemos de hacer, desde luego, es desmentir la idea de que trabajar remotamente significa no trabajar, porque hay muchas evidencias que demuestran que las personas remotamente no solamente trabajan mejor en algunos sectores, sino que no por ello dejan de tener menos eficacia. Y aquí quisiera hablar de un pilar que para mí entra en juego y es clave para todas las personas que trabajan en organizaciones que son remotas y también para personas que tienen empleados remotos. El pilar se llama confianza. La confianza emerge como un pilar fundamental en el contexto del trabajo remoto, porque no solamente desempeña un papel crítico en la eficacia, sino también en la colaboración entre los humanos y en el bienestar de los trabajadores. Donde hay un contexto de autonomía y autogestión surge la confianza, pero la colaboración a distancia muchas veces impide que no se hayan desarrollado todavía modelos de confianza basados en el trabajo remoto. No es simplemente tener una comunicación abierta y eficaz, sino que la gran distancia física, a veces también los horarios, pueden incidir en las personas. Yo me dedico a viajar por todo el mundo y a trabajar con otras personas que viven en horarios diferentes y la mayor parte de mi trabajo, por no decir el 80%, se realiza remotamente. He tenido que establecer una relación entre confianza y eficacia de manera diferente. Pedir a los demás que confíen y a la vez confiar también en que las personas van a cumplir sus objetivos, sus responsabilidades y seguir siendo eficaces. Para ello, los managers, los responsables, tienen que aprender algunas cosas y también los trabajadores, por ejemplo, cómo construir un ambiente más positivo y ser más eficaz, cómo ser más flexible y adaptable, cómo podemos llevar este tema de los horarios diferentes a lo largo del mundo. Ustedes quizás están escuchando este podcast desde México y México ya en sí mismo tiene horarios diferentes, pero quizás lo están escuchando desde Nueva York o desde Madrid y tienen que trabajar con un equipo que está en Chile y una parte está en Australia. ¿Cómo podemos generar confianza y cómo podemos construir esa confianza con un buen impacto en la salud mental y el bienestar de nuestros trabajadores y de nuestros equipos? La confianza se puede lograr y se puede cultivar porque debemos de reducir ese estrés del no verlo físicamente, de la falta de separación entre los trabajadores y también crear ejercicios que tienen que ver con la confianza, lo que yo denomino el micromanagement. ¿Qué es esto del micromanagement? Bueno, es un tema que voy a desarrollar bastante este 2024, pero el micromanagement es un modelo de trabajo que permite a las personas trabajar bien sin sentirse constantemente supervisados, fortaleciendo la autonomía y también una resiliencia constructiva. Creo que la confianza es esencial para estos temas del trabajo remoto y que la desconfianza crea un círculo vicioso que afecta desde luego a la eficacia y a la productividad. Muchos trabajadores y muchos managers ni siquiera confían dentro de sí mismos, entonces la relación de los empleadores y los empleados debe basarse en una confianza mutua que empieza en uno mismo. Cuando la confianza en uno mismo no está bien establecida, se pueden generar profecías autocumplidas donde nos lleve al fracaso, al fracaso de la organización y al fracaso también de las personas que querían llegar a una meta. Yo lo que les quiero invitar es que en lugar de caer en este ciclo de la procrastinación, en el ciclo de la simulación, donde parece que sí estamos trabajando y en realidad no lo estamos haciendo, las organizaciones deben de proporcionar primero la reflexión y las herramientas de autocuidado y de apoyo mental en este trabajo remoto genuino. ¿Qué podríamos hacer? Pues capacitarnos, porque de la misma manera que hemos tenido que capacitarnos para pasar del campo a la ciudad y de la ciudad en trabajos de menor cualificación a la oficina y de la oficina a lo virtual o de lo virtual al campo, es importante que hagamos este proceso de integración poquito a poquito. ¿Cómo podríamos acercarnos al futuro del trabajo remoto manteniendo relaciones saludables y a la vez, por supuesto, una excelente salud mental? Bueno, yo creo que rompiendo el paternalismo. Ustedes dirán, ¿cómo que el paternalismo? Sí, porque tenemos un concepto de las empresas demasiado paternalistas. Venimos de un concepto a veces todavía medieval, donde hay un patrón que tiene que estar vigilando, que los trabajadores hagan su trabajo, que tiene que ver mucho con los procesos de esclavitud, ¿verdad? También hemos desarrollado otros paternalismos más contemporáneos, como por ejemplo, que la persona tenga una mesa, tenga buena luz, todavía siguen siendo paternalismos objetivos que creo que deberían de cambiar. Lo que propongo es acabar con este concepto de paternalismo e ir más hacia un concepto del cuidado y del bienestar. Incluso podemos utilizar las tecnologías y instrumentos remotos para ofrecer salud mental a los colaboradores y también crear ambientes que sean de transición. La transición hacia el trabajo remoto implica un cambio, no solamente cultural y organizacional significativo, sino también en nuestros perfiles emocionales y nuestros modelos relacionales. La confianza es un elemento emergente, yo diría que es el cemento esencial para que se haga esta transformación. Y para establecer la base sólida de la confianza, necesitamos reflexionar sobre qué es la confianza y cómo es necesaria. No es, como he dicho, simplemente una cuestión de comunicación, no es simplemente una cuestión de objetivos, expectativas, políticas o herramientas. No es simplemente crear canales o grupos de WhatsApp o de Telegram donde puedan preguntar y preocuparse. No, es más que eso. ¿Qué les propongo? Bueno, les propongo que empiecen a hacer pruebas pilotos sobre cuál es la ventaja de trabajar la confianza en las empresas. La confianza demuestra beneficios tangibles, no solamente para los colaboradores, sino también para los clientes. Recuerden que una persona no puede tener confianza en la otra si no tiene confianza dentro de sí misma. Y esto elevado a términos de eficacia y de relaciones profesionales, pues imagínense lo que significa a gran escala. Insisto, no proporcionen sólo herramientas tecnológicas, no proporcionen sólo capacitaciones, más bien proporcionen procesos de confianza. ¿Se puede medir la confianza? Se puede. Podemos evaluar la confianza no solamente de los trabajadores, sino también la confianza que tiene uno mismo, la confianza que se tiene entre los grupos y también fomentar la responsabilidad individual mediante este concepto que acabo de introducirles, que es el micromanagement para que las personas generen en sus vidas momentos de confianza. Eso implica establecer un sistema de revolución basado en la confianza, basado en la autogestión, en la responsabilidad personal. Y eso no es que yo no pueda relacionar con los demás, también porque la creación de confianza para la transición al trabajo remoto es un enfoque multifacético, donde vamos a tener que hacer pruebas basadas en la confianza, capacitación en una tecnología humana mucho más fuerte que cualquier máquina, el establecimiento de objetivos, el fomento de las responsabilidades y por supuesto que podemos usar la tecnología, porque el trabajo remoto ya no es una realidad como opción. El trabajo remoto va a ser cada vez más necesario. Bien, esta es la reflexión que le quería hacer a ustedes. ¿Cómo se puede adoptar políticas de salud mental basadas en la confianza? Con la motivación de fortalecer la salud y el bienestar en el contexto empresarial, vamos a iniciar este año esta serie, esta serie de micromanagement para las organizaciones y las instituciones en The Wellbeing Planet. Nosotros nos enorgullecemos de hacer procesos, de hacer procesos de formación y de evaluación que están diseñados meticulosamente para impulsar ambientes laborales equilibrados y sanos, sobre todo. Si quieres tener más información de lo que hacemos, nos puedes hacer un email al info arroba The Wellbeing Planet y podemos hablar sobre cómo introducir estos cambios dentro de tus organizaciones. Bueno, deseamos que estés muy bien y este ha sido nuestro compromiso en ayudarte a construir un entorno laboral sostenible y centrado en el bienestar y, sobre todo, en la confianza. Contáctanos hoy, así puedes dar un primer paso para adquirir esos conceptos que aún no tienes, cómo la confianza está relacionada con el bienestar y el trabajo remoto. Gracias.